Hola amigos, ¿cómo están? Quería contarles que ya volví de mis vacaciones por la zona de Oberá y el Salto Encantado, por la hermosa provincia de Misiones. Aquí pueden ver qué lindas cascadas que hay ahí. También quería agradecerle a Optimus Prime y a Juan Telle por su apoyo al canal. Hoy quería hablarles del origen de los hipopótamos, animales realmente interesantes pero también muy peligrosos, cosa que sabrán los amigos de Colombia que se están enfrentando a este desafío. Según un artículo en la revista Nature, los animales descienden de tres hembras y un macho importados ilegalmente por Pablo Escobar. Luego de su muerte en 1993, los hipopótamos escaparon de la finca y se establecieron en el río Magdalena. Con las condiciones ideales de temperatura y humedad, estos herbívoros gigantes se reprodujeron sin control y formaron la mayor población de animales fuera del continente africano. De acuerdo con el último censo, la población de hipopótamos invasores es mucho mayor a la que los investigadores predijeron. Según la tasa de reproducción, los científicos suponían que había alrededor de 98 animales. Sin embargo, los últimos resultados revelan un alarmante número de unos 200 animales. Actualmente son considerados como la especie invasora más grande del mundo y amenazan a plantas y animales nativos del país. Contarlos no es nada fácil, si bien son grandes, se saben esconder, son nocturnos, se sumergen en el agua durante gran parte del día y pueden recorrer grandes distancias. El equipo de censistas tuvo que hacer varios viajes para contar los animales. Incluso en lugares donde no se podía llegar de una manera segura, tuvieron que utilizar drones o huellas para estimar la población. Gracias a este seguimiento, el equipo de científicos pudo documentar los daños que los hipopótamos ocasionan en el ecosistema colombiano. Al ir de un lugar al otro, el peso de sus enormes cuerpos erosiona la ribera de los ríos y abre caminos de fango en el interior de los bosques. Además, compiten por el hábitat con otros animales que son autóctonos, tales como el manatí antillano, la nutria neotropical y el carpincho. Los hipopotámidos descienden de los antracotéridos, una familia de artiodáctilos semiacuáticos que aparecen en el eoceno tardío y se considera generalmente que eran muy similares a hipopótamos pequeños o de cabeza estrecha. Más específicamente, los hipopótamos se separan de los antracotéridos en algún momento durante el mioceno. Luego de aparecer los hipopotámidos, los antracotéridos entran en una fase de decadencia, causada por una combinación entre cambio climático y competencia con sus nuevos parientes, hasta que el último género, Mericopótamus, se extingue durante el plioceno temprano en la India. Existieron muchas especies en esta familia, pero en la actualidad solamente sobreviven dos, el hipopótamo común y el hipopótamo pigmeo. Son los últimos supervivientes de dos linajes evolutivos principales, los hipopótamos verdaderos y los hipopótamos pigmeos, respectivamente. Estos linajes posiblemente serían considerados subfamilias, pero las relaciones entre ellos, además de que son parientes bastante distantes, no han sido resueltas. El género hexaprotodon, comprendió por lo menos 14 especies de hipopótamos antiguos, que vivían en Asia, especialmente en el norte y noreste del océano índico, y por lo menos una especie africana. El hipopótamo pigmeo, hasta el año 2005, estuvo incluido en el género hexaprotodon, que significa seis dientes frontales, por lo que hexaprotodon liberiensis quedó como un sinónimo del nombre actualmente válido. Una especie hermana del hipopótamo pigmeo podría haber sido el hipopótamo pigmeo malgache, muy poco conocido, que es junto con hipopótamos Lemerley e hipopótamos Lalaumena, una de las tres especies de la familia en Madagascar, extinguidas en tiempos históricos. Se cree que en los últimos 500 años. El hipopótamo pigmeo de Madagascar tenía la misma medida que el hipopótamo pigmeo actual y compartía su comportamiento terrestre, habitaba las tierras altas del bosque malgache en lugar de los ríos abiertos. La taxonomía del género del hipopótamo pigmeo ha cambiado a medida que se fue desarrollando el conocimiento de este animal. Se lo clasificó originariamente como hipopótamos minor, pero más tarde se determinó que era bastante diferente como para justificar un género propio y se lo clasifica como coeropsis. En el año 1977 se sugirió que estaba estrechamente emparentado con hexaprotodon, un género que incluía a los hipopótamos prehistóricos nativos de Asia. Esta asignación fue ampliamente aceptada, hasta que en el año 2005 se demostró luego de un análisis de la filogenia del grupo que no era miembro de hexaprotodon, sino de un género diferente, por lo tanto se devuelve al animal al género coeropsis. Como sea, el hipopótamo pigmeo es el único representante vivo de su género. Kenia Potamus vivió en África entre 16 a 8 millones de años, durante la época del mioceno. El nombre del género refleja el hecho de que sus fósiles fueron encontrados en la actual Kenia. Aunque es poco lo que se conoce sobre Kenia Potamus, el patrón de sus dientes tiene similitudes con un pecarí extinto del mioceno inferior. Esto llevó a los científicos a concluir que los hipopótamos estaban más cercanamente relacionados con los pecaríes y con los cerdos. La investigación molecular, por su parte, sugirió que los hipopótamos están más estrechamente relacionados con los cetáceos que con otros arqueodáctilos. Un análisis morfológico de cetáceos y arqueodáctilos, entre los cuales incluyó a Kenia Potamus, da un fuerte soporte a la relación entre hipopótamos y la familia de los antracotéridos. Dos ballenas antiguas, Paquicetus y Arteocetus, formarían el grupo hermano de este clado. Restos de hipopótamos abundan en los depósitos de África, Oriente Próximo y Europa, incluida toda Gran Bretaña, al sur de York. En Europa solamente habitaban los hipopótamos de forma intermitente durante los periodos cálidos, emigrando al sur cuando llegaban los fríos glaciares. Sobrevivieron en la península ibérica hasta hace 30.000 años y en islas mediterráneas como Malta o Chipre hubo especies enanas hasta el Neolítico. En Madagascar y en otras islas al este de África también se desarrollaron especies de pequeño tamaño que desaparecieron con la llegada del hombre. Todavía en la edad antigua estaban presentes en el Bajo Egipto y en Palestina, pero hoy han desaparecido de estos lugares y tienen una distribución muy irregular a lo largo y ancho de África subsahariana, tanto en la sabana como en la selva, aunque el ser humano ha ido acabando con ellos poco a poco. Dentro del género hipopótamos o hipopótamos verdaderos, quiero contarles sobre las formas pigmeas. Había en Europa dos especies de hipopótamos a partir del Pleistoceno Medio, el hipopótamo africano y el hipopótamo antiguo. Se cree que el primero dio origen al hipopótamo enano de Sicilia y este a su vez dio origen al de Malta, mientras que el segundo fue el ancestro de los hipopótamos enanos de Creta y de Chipre. Para que se hagan una idea de su tamaño, el hipopótamo chipriota tenía 76 centímetros de altura y un metro veinte de longitud. Estos hipopótamos se adaptarían al nuevo medio, siendo mucho menos acuáticos y más caminadores y sustituyeron los hábitos pastadores originales por hábitos ramoneadores. Hipopótamos minor fue el hipopótamo más pequeño de todos los hipopótamos insulares conocidos. Excavaciones en la isla de Chipre evidencian que puede haberse encontrado o ser conducido a la extinción por los primeros habitantes humanos de la isla. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito. Un abrazo enorme para todos ustedes.